La suerte tiene un límite. Para ser un número uno y tener el mejor equipo, a la suerte la tenés que ayudar con trabajo. Fijate la intensidad y cómo practica el Atlético Madrid, en este caso Felipe Luis, los cierres. Para que no te pateen al arco, para que un jugador que tenga la posibilidad de patear, cerrar y un ardito, fíjate. Esto es el día previo del partido. Cierra por un lado, cabeceando un lado, mirá, mirá, mirá cómo cierra ahora, mirándose, arrojándose para que no patee al arco. Esto pasa en un entrenamiento de un equipo que, entre otras cosas, tiene que jugar contra el Real Madrid. Pero no están practicando solo la técnica, la táctica, están practicando el partido. Y de esa forma con la que juegan, con esa intensidad, con esa garra, con ese espíritu, fíjate, mirá, no lo sueltan, no lo sueltan, van al piso, llegan. Es una manera de vivir. Se entrena como se juega. Los equipos argentinos tienen cierto cansancio sexual a la hora de jugar. Es como que hubieran, ¿no? Hubieran tenido una noche tremenda. ¿Cansancio sexual? Sí, al revés, el sexo te da ánimo. Pero mirá, se juega como se entrena, se juega como se entrena. Pero a mí lo peor no es aquí. Se entrena como se vive, es lo peor. Mirá, que no puedo definir quién le gusta. Pero mirá, lo peor de todo no es este marmón tin, sino este muchacho, que no sé de dónde carajo está parado. Pero mirá, pero lo que estoy viendo, estoy viendo muchas semejanzas, Horacio. Es que me labura con vos. Razonamiento lógico. Cuando lo entes así, a qué le entes así. Es el razonamiento lógico. Mirá. Sí, ahora este no sé. Sí, es el recondo, no sé. No sé. Razonamiento lógico. No sé, porque dice, pero qué bien. Si hay una evidencia clara de algo. Este Gil. No, porque vos podés decir, bueno, mirá, tiene corazón. No, no, Horacio. Acá lo que vos podés ver es, bueno, es un equipo con corazón. Claro. Que se brinda la cancha ahora. Es un equipo que le siguió perder contra el Real Madrid. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No es un equipo con corazón porque hicieron una orenga y Simeone le dijo, vamos, muchachos. Vamos, vamos, comé el hilo. Juguemos con el cuchillo de los dientes. Es un equipo con corazón porque se entrenan para jugar como un corazón. Porque les inyectan la adrenalina que después ellos montan en la cancha. Entonces, cuando vos ves la intensidad con la que se entrenan y ves la intensidad con la que juegan, decís, acá es casualidad. Ya que la gente gritó y ellos se contestaron. ¿Por qué no demostraron contra el Real Madrid jugando mejor que el Real Madrid? Lo pasamos para el cuarto. Muy bien jugando. Sin un gol de penal, cuatro a dos. En el alargue seguían barriendo. La primera vez en cuatro años que hacen cuatro goles. El resultado es ese. ¿De cuánto vos querés? Vos sos el que descalicito a Bielsa por el resultado. ¿De cuánto querés que tienen razón los que ganan? No. Tienen razón. No, pero no puedo ignorar que sin miedo le ha logrado en el Atlético de Madrid lo que ningún entrenador en toda su historia. Más de 100 años de historia de un club y con él al mato consiguió lo que nadie. Le pido formalmente un aplauso para el equipo del Cholo del gran campeonato obtenido. Pero fuerte. Al Cholo. Al Cholo. Vamos, Cholo. Cholo. Fuerte. Vamos, a una arenga. Vamos, viejo. Cholo, Cholo. Y sí, que no. Eso perdido, lo pasó más cuarto. Gracias. Lo volió. Cuando un equipo hace en la cancha, lo que entrenó... No, no digas más. Buen equipo. No, no, no. Esa pelotudena la diga más. Buen equipo. Porque si lo hubiese hecho en la cancha, lo que entrenó hubiese jugado mejor que el rival. Jugó mejor. Qué basal. Yo vi el partido. Yo lo vi entero. Yo también. De punta a punta. ¿Ya volió? ¿Ya volió? ¿Ya volió? No, vi que... Hizo cuatro, Pepa. ¿Nicolán Navarro? ¿Nicolán Navarro sacó muchas más pelotas que vos? ¿Vos te la doy porque después la tirás? ¿Mereció ganar el Real Madrid y ampliame? ¿No, qué ampliame? ¿Cuánto? ¿5 a 4? ¿Mereció ganar el Real Madrid después? Horacio, ¿para qué está el técnico? ¿Para conseguir que en la cancha pase lo que él pensó que iba a pasar? Lo repito, Horacio. ¿Vos ves las imágenes? ¿Vos ves el partido? ¿Y el Beto está bárbaro? Si en la cancha pasa lo que él querría que pasara. ¿Saldría campeón todos los años? ¿Y no sale campeón? No, nunca. Hay otras cosas que interfieren. Hay algo que hablamos con él. ¿Cuándo estuvimos en diciembre? ¿Siete títulos ganó? ¿Nadie ganó siete títulos en el Real Madrid? No me hable de los siete títulos. Son partidos. No, no. Son partidos. Las recopas y las recopas. Mirá que la vitrina la llenó, ¿eh? La vitrina la va llenando. Horacio, hay algo que no se puede negar, que es el técnico más influyente en un club en los últimos diez años, sin lugar a dudas, es Diego Pablo Simeone. No se puede negar bajo ningún punto de vista su influencia. Es innegable. La campaña de Simeone en España... Gallardo-River. Y Gallardo-River, claro. El Atlético-Madrid es muy buena. Nada tiene que ver con el resultado. Es extraordinaria. Hay algo que tiene que ver con el estilo de juego que a mí me gusta. Ah, ahí está el preconcepto. Hay uno que no importa. Ahí está el preconcepto. Ahí está el preconcepto. Como no juega, como a vos te gusta, no tiene mérito en anular. ¿Sabes qué? Está en nueve a nueve. Con el Real Madrid. Está diciendo que... Con el Real Madrid está nueve a nueve. Le ganó nueve veces el Real Madrid. Debería revisar lo que vos metís. Nueve veces le ganó el Real Madrid. Yo te digo que no entendés. Debería revisar lo de los gustos. Porque hay un gol que se puede comer a mí. Y perdió las dos anteriores. No ganó nunca una... Le ganó una final de Copa al Rey y al Bernabéu. Ganó el Champions. Pregúntale si no la disfrutaron los hechos del Atlético. No, el Champions. ¿Ganó? No. ¿Vos las viste las finales? No ganó ninguna. ¿Vos las viste? ¿Vos las viste? ¿Vos las viste? La, para, para. La de los penales. ¿Quién la mereció ganar? Un gol de... La de los penales. ¿Quién la mereció ganar? De Sergio Ramos. ¿Vos qué hablás de mérito? Sobre la hora. La de mérito. La de mérito. Voy a decirte. Debería revisar lo de vos. No le escuchas. Porque a mí me puede gustar el calor. Ahora, si hace frío, hace frío. Si no... Estás en contra de todos los argentinos que son más famosos que vos. Que los gustan... A mí no lo querés al Cholo por eso. Cuando te conviene va el resultado. Cuando no te conviene va la forma. Yo quiero mucho al Cholo. Es un gran entrenador. El único que me trajó acá fue Leo Frainella. Es un gran, gran entrenador. Hizo maravilla en el Atlético de Madrid. Que gastó cerca de mil millones de dólares, euros, en los últimos tres años. Más o menos mil millones en los últimos tres años. Gastó... No es que está un equipo Chacarita Junior, pobrecito, que pudo hacer. El Atlético de Madrid gastó mil millones en los últimos tres años. Pero hizo un trabajo bárbaro. Muy buen entrenador. Un orgullo para los argentinos. No me lo apreciás. A Simeone. Y tal vez merezca ser el técnico de la selección. A mí no me gusta su idea de juego. Es tan grave. Revisalo. ¿Qué le importa? A mí me interesa saber, por ejemplo, qué piensa César Luis Menotti de Diego Pablo Simeone. ¿Podemos escuchar qué es lo que dijo el campeón del mundo? César, César, ¿crees que Diego Simeone es el mejor técnico argentino en la actualidad? No, no me atrevería. Simeone tiene una idea y la desarrolla. Sí, es claro. Y que ha tenido una gran continuidad en el Atlético de Madrid. No sé si es el mejor, tiene una idea. Y es un técnico respetado y respetable. Pero hay un montón de entrenadores que también... Hay también entrenadores acá que son muy buenos. Hay entrenadores buenos. Ahora lo que sé, lo que tenés que saber es lo que va a buscar. César Luis Menotti, uno de los dos hombres más importantes de fútbol argentino, junto a Bilardo. Lo más importante es tener una idea y desarrollarla. Porque si vos tenés una idea y no la desarrollás, son simplemente palabras. Entonces, ¿cuál es el mérito de Florentino? Desarrollar esa idea. Porque no me gusta la idea. Desarrollar la idea. Pero veamos el mérito de la verdad. Por ejemplo... No, pero ante la evidencia, la verdad. La verdad, Horacio, vos que me decís eso a mí, no hay mayor evidencia que la que aporta el Atlético de Madrid de la mano de Simeone. No hay más evidencia. ¿De qué? De todo. De haberse transformado un equipo protagonista en un mundo de... ¿Vos sabés que gastaron mil millones de euros? ¿Vos sabés que estuvieron un año y medio sin poder incorporar un jugador? Pero sí, claro. ¿Estuvieron un año y medio sin poder incorporar un jugador? ¿Por qué? Igual que el Real Madrid porque... ¿Por qué? Porque metieron el rompe para comprar jugadores menores. Porque están evaluando los secundarios. Metieron una cosa. Acá lo importante es que... Se gastaron mil millones de dólares. Más allá del dinero. Está el estilo... Lo importante es que él consigue... Que los jugadores crean. Que los jugadores crean en lo que él le dice y juegan como... Y lo más difícil de todo es que no se desgastan y lo mantienen al tiempo. Porque su estilo de energía... Con los mismos jugadores. Vos llegás a un equipo... Le das una inyección... No sé si ahorita se piensa el técnico que gana, que debuta, no pierde. Porque claro, es el equipo de inyección. Hay un ejemplo más concreto... Manutenando 6 años. Más bien a las 11 de la mañana. Cuando veamos al Rotterdam enfrentando a Lili. Claro. Ahí hay otro ejemplo bien concreto de lo que está pasando en la Championship hoy. Lo que está pasando en la segunda división de Inglaterra. La credibilidad que se le nota a un plantel en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Porque ya ganó sus primeros tres partidos. Con el mismo dogma. Con el mismo dogma. En menos de un mes. Ya lo hemos visto. Lo que digo acá... Lo que tenemos que invalidar es a los fanáticos como Horacio. O sea... Cuando un tipo... ¿Y quieren invalidar? No, no, no. Pero está bien. Porque vos te imaginás si en España muestran este video. Diciendo... El Cholo debe ser Gardel en la Argentina. ¿Qué va a ser Gardel? Mirá. Un tipo como Pagani que lo sacude. Porque... Porque... ¿Sabés qué dicen? Que en la Argentina... Hay periodistas que también piensan. No son todos triunfaristas. Nosotros pensamos. Nosotros pensamos. Pero ante la evidencia... En Argentina algunos piensan. Pero la evidencia... Puedo decir que saca campeón. En la era de Real Madrid del Cristiano y de Barcelona de Messi. El Atlético de Madrid ganó una liga española. En la última fecha en el Camp Nou. Ganó una liga. Con Messi y Neymar juntos. Ganó una liga. No, ¿te parece poco? Un torneo de 38 fechas. Muy bien. No pudo ganar una... Pero definiendo... No digo Champions. En la cancha de Barcelona. En la... En la cancha de Barcelona. Señores... Dos finales de Champions. Ellos me están haciendo... Y una se la ganaron sobre la obra y la otra mereció ganarla. Yo le tengo simpatía. Pasar los penales. Viste que discutimos cuando hablamos. Le tengo simpatía. Lo quiero. Es un buen entrenador. Pero esto... Arranca del pelo. Esta adulación que hace... Le hace daño a él y le hace daño a todo el periodismo. Descripción. Descripción. No, no, no. Adulación hace daño a todo el periodismo. Este pibe va... Va. Abogiste el entrenamiento. Querés ver de vuelta las imágenes. Mostrame cómo corre el entrenamiento. Querés ver cómo se tiraba el entrenamiento. Me parece una pelotudez. ¿Cómo? Y bueno... Me parece una pelotudez. Bueno, a él no. Al profe Ortega no. Me parece una tontera. Y mucho menos cuando los jugadores durante el partido hacen lo mismo que practicaron. ¿Cómo le va a parecer una pavada? Hacer algo. En la cancha que hicieron... Mirá. ¿Cuántas veces hacen esto? Mirá. Mirá cómo se tiran. Mirá. ¡En la cancha! ¡Mostrame la cancha! Es que es la cancha en la que jugaron al día siguiente. Haciendo lo mismo. Mostrámelo en la cancha. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está cuando hay rivales. Mirá. No cuando no hay rivales. Ahí se lo estoy mostrando en la cancha. ¡Abajo! ¡Abajo! Ahí va. A ver la cancha. ¡Veta, Atlético! ¡Veta, carajo! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos! ¡Vamos, el equipo del Monoburgo, el equipo del Cholo! Sí, vas a pasar. Pero es argentino, vas a pasar esta, vas a pasar. ¡Claro! ¡Es nuestro trabajador en el mundo! ¡Pausa! ¡Ya venimos! ¡Cuidemos los principios!